El Unicaja se proclama campeón de invierno tras confirmar su liderato ante el Bilbao Basket en un partido que venció 86-74, un encuentro en el que Alex Mumbrou impactó desde el mismo inicio, 23 puntos y 5 triples para el capitán de los hombres de negro, pero Unicaja exhibió una determinación por el triunfo muy apreciable, John Stefansson suplió la baja de Markovic y ayudó a Jason Granger que era duda este partido para dirigir los suyos hacia el triunfo, pero el malagueño fue un triunfo coral, Carlos Suárez sobresalió con 25 de valoración y fue el mejor de Unicaja, los locales iban al descanso así de arriba, 4-1-3-4, una ventaja que conseguirían aumentar con un tercer cuarto espectacular, entre Tulson y Granger rompieron el partido, Tulson anotó 18 puntos y Granger acabó con 20 de valoración. Pese al mal momento, los de Sito Alonso mantuvieron la cara bien alta con un Ty Williams que ayudaba a recortar las diferencias. Soñaban los Bilbaños con el triunfo, pero un parcial de 11-0 en el último cuarto destruyó sus ilusiones. Los de Joan Plaza disfrutaron de una ventaja de 23 puntos con contraataques como este de Kuzminskas que aprovecha una de las 11 asistencias de Granger, pero para destacable el partido de Marco Todorovic. El montenegrino ante la baja del Bell dio un paso adelante y acabó con 27 de valoración, pero antes del final Granger y Kuzminskas volvieron a aliarse para poner el broche perfecto a un partidazo de Unicaja. Con este triunfo ante una de las revelaciones de la liga, los malagueños firman la mejor primera vuelta de su historia.